Ver el documental Quiet On Set de cuatro episodios que fue estrenado el pasado 17 de marzo en HBO Max fue una dolorosa experiencia. Y aunque ya tenía mucha idea de lo que iba a tratar por otras investigaciones que he hecho para videos de este mismo canal, no dejó de partirme el corazón y provocarme un gran malestar las cosas que fueron expuestas. Es como ver desmoronarse una parte de mi infancia que yo consideraba feliz, tal vez también de las infancias de ustedes, al enterarme los horrores que había detrás de estos shows considerados falsamente divertidos y apropiados para niños. Contiene testimonios de ex trabajadores de Nickelodeon que trabajaron para Dan Schneider, especialmente mujeres que narran lo difícil que esto fue. También testimonios de niños actores que hoy que han crecido se han dado cuenta de los abusos a los que fueron sometidos en el set y las consecuencias que esto les ha provocado. También tocaron un poco el tema sobre las experiencias vividas por estrellas como Amanda Vines, Ariana Grande y Janet McCordy. Pero definitivamente lo más fuerte del documental fue cuando Drake Bell y su papá hablaron por primera vez de su devastadora experiencia que fue tan doloroso de solamente escucharlo que no pude evitar llorar. Así que este video será un resumen y reseña de lo más relevante del documental y también incluiremos la reacción de Dan Schneider porque ¿qué creen? Se dice muy arrepentido y subió un video a su canal de YouTube supuestamente disculpándose entre comillas, pero deja demasiado que desear. Les recomiendo discreción al ver este video si es que son sensibles a estos temas y de hecho como desafortunadamente YouTube no apoya este tipo de contenidos, hoy más que nunca agradezco a los perfumes docier por estar patrocinando este video. Sería muy bonito si también ustedes los apoyan a ellos como tanto han apoyado a este canal. Los perfumes docier son una excelente opción si lo que buscas es oler a perfumes de lujo, pero sin pagar tanto. Tienen precios a partir de los 19 dólares y todas sus botellas contienen 50 mililitros. En esta ocasión les quiero presentar uno que ya casi me terminó, es de mis favoritos de toda la línea, el Floral Lavander inspirado en el Libre de YSL, que es una combinación muy elegante entre notas cítricas y florales, pero además de este también tienen un montón de otros perfumes para escoger, inspirados en otros de diseñador o también tienen sus perfumes originales. Lo mejor de todo es que están garantizados por 30 días. Si no te gusta la fragancia por alguna razón, regresas la botella y te devuelven tu dinero sin ninguna pregunta. Son hechos en Francia, libres de crueldad animal y ya tienen envíos para México. Muchas gracias como siempre a los perfumes Dossier y sobre todo gracias a ustedes por hacerlo posible. Y después de esta pausa, para oler bonito, continuemos. Nickelodeon. Este canal de televisión infantil comenzó en 1977. Su primer programa era inspirado en Plaza Sésamo, se llamaba Pinwheel, también educativo como para niños pequeños, pero después crearon America's Ghost Bananas para niños más grandes y adolescentes porque esa era su intención, convertirse en el medio de entretenimiento infantil y adolescente más importante de los Estados Unidos. Y así fue, se extendieron por medio de los canales de cable, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países y los niños podían pasar horas frente al televisor disfrutando de estos shows tan exitosos. Pero su época dorada, cuando surgieron los Kids' Choice Awards y todos los reflectores estaban en Nickelodeon, es definitivamente la época en la que Dan Schneider producía los programas. Dan era un chico ambicioso que a pesar de él mismo decir que siempre fue considerado el niño gordito y torpe, tenía grandes sueños de triunfar en la industria del entretenimiento, así que cuando era adolescente, audicionó para ser actor en una película y se quedó con el papel. Y aunque consiguió trabajar en otras producciones como actor, siempre terminaban dando el rol del chico gordo y chistoso. Dan, según el documental, quería demostrar que él podía ser mucho más que eso, de hecho quería ser escritor y demostrar que podía ser muy creativo en la comedia. Así que logró que en una de las producciones en las que trabajó Head of the Class, lo dejaran coescribir el guión y fue todo un éxito. Por eso, en 1994, los de Nickelodeon lo invitaron a participar como coproductor junto con otro, Brian Robbins, en un concepto que tenían en mente, hacer un estilo de Saturday Night Live, pero para niños, donde también se harían sketches de comedia en un formato semanal. Dan Schneider, por supuesto que aceptó, estaba súper contento con esta oportunidad y el show, en efecto, fue todo un éxito. Pero recordemos que ese éxito estaba compartido junto con el otro productor y Dan quería tener un show donde él fuera el jefe, donde él se pudiera llevar todo el crédito de ser un productor talentoso y para la buena suerte de Dan, asistió a un concurso de talento infantil y fue donde descubrió a Amanda Bynes. El talento de esta niña lo impresionó y Dan se dio cuenta que no tenía que buscar más, que en esa niña estaba todo lo que él necesitaba para tener a una estrella para producir shows y por eso invitó tanto a Amanda como a sus padres a unirse al show de All That. Su padre aceptó inmediatamente, de hecho le vino como anillo al dedo porque el señor andaba buscando cómo sacarle provecho económico al talento de su hija y Amanda se integró al show inmediatamente. Como el talento de Amanda resaltó tanto, Dan presentó la idea de un show exclusivo de Amanda que sería como un spin-off de All That y los de Nickelodeon aceptaron también muy rápido porque de verdad que esta niña tenía muchísimo talento y con esto por fin Dan Schneider tenía un show donde él era el productor exclusivo. Los ratings aumentaron un montón, que el show estuvo al aire desde el 99 hasta el 2002. Desafortunadamente es una incógnita la extraña relación entre Amanda Vines y Dan Schneider. Espero que en algún momento podamos saber esa parte de la historia porque aunque fue brevemente mencionada en el documental, ni Amanda Vines ni nadie de su familia aparecen en él. Y ojalá me equivoque, pero siento que Dan tuvo mucho que ver en la decadencia mental y emocional de Amanda Vines más adelante, que, lo digo con mucho dolor, no queda nada de esa chica tan talentosa que en alguna vez vimos brillar tanto. Esa es otra historia que rompe el corazón y les cuento todos los detalles en este video que ojalá se pasen a verlo después de este. Ambiente tóxico Debido a lo exitosos que eran los shows producidos por Dan Schneider, él iba tomando cada vez más y más poder en Nickelodeon, pero conforme iba aumentando su poder, también iban aumentando las situaciones de abuso laboral y bullying. Aparecen en el documental dos escritoras que trabajaron con él para el show de Amanda, Christy Stratton y Jenny Kilien, que al igual que Dan tenían muchos sueños de triunfar en la industria y hacer lo que más les gustaba, que era escribir comedia infantil. Y por eso aceptaron la horrible propuesta que les hizo Dan, que sí les daría el trabajo, pero que si ambas compartían el salario de una sola persona. Les fue súper mal en ese trabajo y, de hecho, eran las únicas que compartían salarios. Los hombres a esos sí les pagaban completo. Y así fueron relatando situaciones de humillaciones, de explotación y también de acoso porque él les pedía que le hicieran masajes ahí mismo en el trabajo, supuestamente para relajarse. Y como él sabía que necesitaban dinero, en una ocasión le pidió a Christy que se comiera dos botes de helado en un tiempo limitado y que a cambio él le daría 200 dólares. Ella lo hizo, por supuesto se enfermó del estómago, sí le pagó, pero imagínense la perversión de su mente como para disfrutar ver a alguien humillarse por dinero. Y es que el grave problema con Dan era que podía salirse con la suya con todo esto porque todo lo manejaba como comedia, bromas, chistes, nada era en serio. Y si no me sigues la corriente, pues es que no tiene sentido del humor. Además que él estaba en una posición de poder al ser el jefe. Y así forzaba tanto a adultos como a niños a hacer cosas que realmente no querían, sino pues eran despedidos. De hecho, les dejaba muy claro que sin él, no importa si fueras una estrella y ya un niño muy famoso, sin él no eras nadie. También había ocasiones en las que se hacían chistes racistas en contra de los niños negros en el set. Y si algún padre se quejaba, pues ese niño era corrido, que fue lo que le pasó a Brian Harn, un niño actor que participó en el show de Amanda y le rompieron el corazón cuando a sus 14 años lo corrieron sin previo aviso. Le dijeron que todo era culpa de su mamá por ser tan peleonera y él tomó mucho resentimiento desafortunadamente contra su madre cuando lo único que quería a su mamá eran condiciones justas para su hijo. Contenidos problemáticos Para estos niños actores, los problemas no solamente eran el ambiente tóxico y las largas jornadas que los hacían trabajar, sino también los contenidos que los ponían a hacer. Desafortunadamente, muchos de estos niños eran el sustento económico de sus familias y además supuestamente estaban viviendo el sueño de salir en la tele, así que muchos estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de seguir en esos trabajos. Hay situaciones en las que los ponían que eran muy traumáticas como las escenas del show On Air There, también creado por Danny Schneider, por supuesto, que era un show de retos llenos de situaciones incómodas para los niños y entiendo que era una versión infantil del exitoso programa Fear Factor donde a adultos los ponen en situaciones extremas como de horror y de asco. Pero definitivamente un show de adultos no puede ser copiado para aplicarlo a niños. Me parece que es ponerlos en situaciones muy inapropiadas, sobre todo cuando no existe un ambiente seguro para que los niños puedan expresar si están de acuerdo o no con los retos que les ponen a hacer. No, era una situación de presión laboral y de bullying donde había retos muy traumatizantes, como lo que le pasó al mismo Brian Hearn que cuenta que a él le tocó en un reto estar cubierto de mantequilla, de cacahuate y encima ser lamido por perros. Dice que le parece hoy como adulto lo ve como una fantasía de alguna persona perversa. Él como ven estaba súper incómodo y se le nota al ver el video, pero pues en ese entonces todo era visto como normal, pasado como parte del show y se tenían que aguantar, o sea, nadie podía decir nada. Y dice que encima de eso lo más traumatizante era ver a tus compañeros sufrir con el tipo de reto que les ponían. Era como situaciones traumáticas colectivas. Otro contenido también muy inapropiado eran los sketches y chistes con referencias reales que esto lo empezó a hacer Dan desde el minuto uno, desde que él tuvo todo el control. En el show de Amanda, que como les digo, fue el primero que él produjo individualmente, el personaje más famoso de show era Penelope Taint. Y las escritoras revelaron que Dan les dijo en secreto que el significado de ese apellido Taint era la parte, ni les puedo decir, pero una parte de ahí de los genitales, pero que le guardaran el secreto, que no le dijeran a nadie. Y dicen que se los dijo con tal cinismo, como en broma, así como un chiste local que, no, me parece muy triste. Y así a lo largo de todos los shows, pero sobre todo en los últimos que hizo. Victoria, Soy 101, Sammy Kat, donde ya se sentía completamente intocable en Nickelodeon, fue cuando aumentaron todo este tipo de referencias que cualquier adulto que los viera, creo que le harían levantar la ceja y decir, algo anda mal aquí. Pero según el documental, había un ambiente tan tóxico en el que Dan tenía todo el poder que nadie podía negarse a hacer algo ni estar en desacuerdo con él. De hecho, este ex empleado que también participó en el documental dice que lo despidieron de la noche a la mañana porque él empezó a cuestionar a Dan y defender a los niños. Esta parte no es tocada en el documental, pero en los últimos shows de Dan era evidente que había escenas que se enfocaban mucho en los pies de los niños. Pero mucho. De hecho, hasta el Twitter de Sammy Kat en el 2013, hizo una petición de que los niños mandaran fotos de sus pies donde se escribieran Sam y Kat Tomorrow, y que ellos lo iban a retuitear hasta que les dolieran los dedos. ¿Como para qué querían tantas fotos de pies de niños? El mismo Dan subía fotos de los pies de sus estrellas, así lo llamaba en su cuenta de Facebook en el 2012. Pero cuando le fue cuestionado esto en el 2018, dijo que era completamente inocente, ya que los niños encuentran los pies como algo chistoso. Pero la verdad es que sí, es de llamar la atención, y en ocasiones ya era de una forma innecesaria el enfoque en los pies. Hasta se dice que el mismo logo de Nickelodeon de un pie que tuvo durante los tiempos de Dan se debía a este fetiche que él tiene con los pies. Logo que fue cambiado después de que Dan trabajó ahí. Las escenas que envuelven a Ariana Grande son las más cuestionables de todo Nickelodeon, en mi opinión. No one would ever say that. ¿Por qué? Porque el ocean es más wet de la gente que el mundo es más wet. ¿Por qué? 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 Check this out. Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? Mmm, I'm thirsty. It's not possible. This has been me, in a video. Come on, give up the juice. Se ha hablado de estos videos aquí en internet por mucho tiempo y Ariana nunca ha dicho nada. También han resurgido este video donde Ariana está como ensayando con Dan Schneider. Al parecer están ellos dos solos en un cuarto y los fans han notado como ella se aleja y se esconde cuando él se acerca. ¿Qué dijo el pequeño frío cuando su mamá le preguntó por qué no compartía nada de sus bebidas? No, no, no. Eso suena como esto. Suena como... ¡Ok! ¿Qué dijo el pequeño frío cuando su mamá le dijo que no compartía nada de sus bebidas? Pregúntalo de nuevo, pero más cat-like. Ok. ¡Oh my god! ¡Túnele otra vez! ¿Verdad? ¡Take 32! ¡Dale! ¡Action! Ok. ¿Qué dijo el pequeño frío cuando su mamá le dijo? ¡¿Qué dijo el pequeño frío cuando su mamá le dijo? Suena como... ¿Qué dijo el pequeño frío cuando su mamá le dijo? No, 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 no. Ok, ok. ¡Tame, take, oh! ¡Tame W! Just to let you know. ¡Tame W! ¡Vale! Ok. ¿Qué dijo el pequeño frío cuando su mamá le dijo? ¡No! Y ni hablar de esta foto que honestamente me parece inapropiada y la sonrisa de Ariana se ve súper fingida. Y basado en este otro clip se está especulando que era Danish Snyder quien le pedía a Ariana Grande hacer esa baby voice que puede ser inapropiado. ¿Ready? ¡Take one! ¡Garpi, garpi, 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 garpi! ¡Tú lo que hiciste un poco más claro! ¡Estás pasando tan rápido que es difícil de entender lo que estás diciendo! Ok. ¿Ready? ¡Take two! ¡Garpi, garpi, 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 garpi! ¡Perfecto! Honestamente, si a mí de pequeña me hubieran puesto a hacer esas escenas que le pusieron a hacer a Ariana Grande que les mostré, me sentiría sumamente incómoda y no podría ni ver al hombre que hizo esto. Pero sorprendentemente, Ariana Grande nunca se ha expresado de ninguna forma negativa de Danish Snyder. De hecho, al parecer, son amigos, se siguen en Instagram, han estado en reuniones juntos. Esta semana, por el estreno del documental, hay muchos comentarios en las redes sociales de Ariana Grande pidiéndole que exprese su opinión en cuanto a lo expuesto ahí y no ha dicho nada y la verdad no creo que diga nada porque ahorita pues está con la promoción de su nuevo disco y escándalos de parejas y demás. Otro que tampoco se ha pronunciado en contra de Danny Snyder, al contrario, hasta ha dicho cosas positivas, es Josh Peck, el coprotagonista de Drake y Josh. Y a la vez, esto me hace recordar que Janet McCordy en su libro I'm Glad My Mom Died contó que los de Nickelodeon le ofrecieron $300,000 por su silencio, por no decir las cosas que pasaron en el set, especialmente con Danny Snyder. No lo llama por su nombre en el libro, solamente se refiere a él como el creador, pero todos sabemos que se trata de Dan. Ella negó el dinero y por eso escribió en el libro que se sentía muy incómoda cuando estaba Dan. Que cuando estaban en las negociaciones de si se hacía o no la serie Sammy Cat, donde pues ella sería coprotagonista junto con Ariana Grande, Dan la invitaba a cenar constantemente como para discutir las situaciones del contrato. Ella tenía 18 años en ese momento y que en una ocasión la empujó para que le diera un trago a su café con alcohol, le tocó la rodilla y el hombro. Que ella se quedó paralizada, no tuvo las fuerzas ni la valentía de decirle que parara. Y de lo que me parece más interesante de lo que cuenta Janet McCordy en su libro sobre Dan es que él tenía dos caras. Por un lado podía ser muy generoso, amable y adulador y por el otro podía ser malvado, controlador y que daba miedo. Capaz de hacer llorar a cualquiera, incluso a adultos, con sus humillaciones e insultos. Entonces basado en esto me surgen dos teorías. O Ariana Grande, Josh Peck y hasta el mismo Drake Bell, porque él también no tiene más que cosas positivas que decir de Dan Schneider, si aceptaron el dinero que les ofreció y que lo dieron a cambio de su silencio o que por alguna razón Dan a ellos solamente les mostró ese lado positivo y bonito que cuenta Janet McCordy en su libro. Tal vez nunca lo sabremos. Otra de las referencias subidas de tono y es aquí donde entramos a lo más fuerte, era Pickle Boy. Desafortunadamente no les puedo mostrar clips de esto porque YouTube bloquea este video, pero creo que ya se imaginarán los tipos de chistes que se hacían, que envolvían pepinillos, comérselos y que el slogan del Pickle Boy era que le gusta lastimar y molestar a los pepinillos. Me parece muy fuerte porque saben qué es lo peor? Que este tipo, Brian Peck, el chico pepinillos, era fan de John Wayne Casey. Que no les puedo decir aquí lo que hizo ese hombre, pero es uno de los criminales infantiles más atroces de todo Estados Unidos. Se sospecha que en él están basadas las películas de eso, imagínense. Y si tienen el valor, pues busquen lo que hizo en Google. Pues ese chico pepinillos del show de Amanda tenía una pintura autografiada por él en su casa. O sea, ¿qué era su fan? ¿Qué tipo de cabeza tienes que tener como para ser fan de una persona así? Y lo peor de todo es que era su amigo, se intercambiaban cartas, estaban en contacto y lo contaban muy orgullosamente. Drake Bell. Es admirable que Drake Bell, el coestrella de Drake y Josh, haya compartido su historia. Y aunque imagino que no fue nada fácil para él, ya que estuvo más de 20 años en silencio, sí creo que su historia puede ayudar a prevenir y a personas que tanto han pasado por algo así como a sus padres para que estas cosas sucedan cada vez menos. Él fue víctima de este tipo de abusos a manos de ese hombre asqueroso, el pickle boy, que ya no voy a mencionar el nombre de esa persona porque no quiero que me duela más el estómago. Así que me voy a referir a él como el tipo. La verdad no sé ni cómo llamarlo, disculpen. Lo que más me interesa contar de su historia es cómo le hizo ese tipo para lograr ganarse la confianza de Drake, envolverlo y todo y además que estuviera en silencio por mucho tiempo. Y es que lo peor de todo es que no fue una cosa de un día, de un impulso, sino que fueron situaciones que fueron escalando cada vez más y constantes por mucho tiempo. Drake en 1999 era un niño actor de 13 años manejado por su padre en búsqueda de oportunidades. Así que hizo una audición para el show de Amanda y por su talento nato se quedó con el papel. El mismo Dani Schneider le dijo que era bienvenido a trabajar con ellos y tanto para Drake como para su padre era un sueño. Por fin iba a tener un trabajo estable donde iba a estar yendo, su padre lo iba a acompañar, iba a cuidar de él y era una experiencia bonita por lo que cuenta Drake entre su padre y él porque sus padres estaban divorciados. Así que el ir a los sets y estar en todo este rollo de la artisteada era la forma en la que podía convivir con su padre. Como sabemos, en ese show trabajaba el tipo y rápidamente quiso hacer amistad con Drake. Siempre hay que desconfiar de esos adultos que están muy entusiasmados por ser súper amigos de los niños y creo, en mi opinión, que este tipo se dio cuenta rápidamente que Drake era una persona vulnerable por su situación familiar y todo eso. Así que, como les digo, pues se quiso acercar a él y se presentó como una persona que le gustaba supuestamente lo mismo que a Drake. O sea, que tenían en común un señor de cuarenta y tantos con un chico de trece. Como a Drake le gustaban mucho las películas del viejo Hollywood, este tipo se presentó como el experto en el viejo Hollywood. En el cumpleaños de Drake, este tipo prestó su casa para que ahí fuera a la fiesta. Igual, si Drake iba a dar un concierto, no importa qué tan lejos o cerca de Los Ángeles fueran, él manejaba hasta donde iba a ser el concierto supuestamente para apoyarlo. Como a Drake y a todos los niños, pues le gustaba mucho Disneylandia, pues él lo invitaba y hasta este punto Drake nunca notó nada raro. Que esta amistad de este señor a él le parecía pues algo bonito y pues no tendría tampoco por qué haber notado nada raro. Él era solamente un niño, pero el que sí se dio cuenta fue su padre. Les juro que me tocó el alma ver al señor Joe Bell en el documental y expresar cuánto le duele por lo que pasó su hijo. Por lo que cuenta, a él no le gustaba que este tipo siempre quisiera estar con Drake y mucho menos que lo tocara que del hombro, que de la espalda, que de la cintura. De hecho, mencionó este clip de años atrás de Leonardo DiCaprio con el tipo donde sí se ven como muy cerquita y que se toca con mucha confianza. Pues así supuestamente lo que él cuenta era cómo se comportaba este tipo con Drake. ¿Será por eso que Leo solamente sale con chicas menores de 25 años y nunca ha encontrado estabilidad en su vida? Es lo que está especulando la gente en los comentarios de ese video. Volviendo al padre de Drake, él a ver estos comportamientos del tipo fue a quejarse con los del show de Amanda, ¿no? Pero ellos lo acusaron de homofóbico. Le dijeron, es que el tipo es gay y es completamente normal para él actuar así. O sea, como que no pasa nada. Pero como ven, sí estaba claro. Cada vez más estorbaba al padre de Drake para ese tipo si es que quería acercarse más. Lo más triste es que así fue. Y le empezó a llenar la cabeza de ideas a Drake, hablándole mal de su padre. Que tu papá te roba dinero, que él no puede ser tu manager, que él no sabe de esta industria, que es un obstáculo en tu carrera, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, Drake le creyó. Pensó, wow, este tipo sabe muchísimo de Hollywood y tiene mucha experiencia, pues debe de tener razón. Y no fue suficiente con esto para ese hombre, sino también le llenó la cabeza de ideas a la madre de Drake, la señora Robin Bell. Que todo esto le funcionó tan bien al tipo que en poco tiempo la mamá de Drake le llamó al papá para decirle que su hijo ya no lo quería en su vida. Que le entregara a ella las cuentas del banco y todos los documentos porque a partir de ahora ella estaría a cargo. Y lo que cuenta el señor es que a pesar de que a él le rompió el corazón, que su hijo ya no quisiera que fuera su manager y tampoco era tan pequeño como para exigirle a un juez que le otorgara visita, quiso respetar la decisión de Drake. Así que le entregó todo a la mamá, pero eso sí, le advirtió, cuídalo de ese tipo porque es peligroso. Pero como se imaginarán, pues la mamá no hizo caso. En el espacio en el que terminó el show de Amanda y comenzó Drake y Josh, pasaron dos años en el que Drake no tenía proyecto porque no se concretaba la serie. Así que este tipo muy amablemente, entre comillas, se ofreció a ser su coach y a llevarlo a audiciones. Como la mamá de Drake vivía a una hora de Los Ángeles y odiaba manejar, pues le dio toda la confianza al tipo de que se llevara a Drake a las audiciones y se quedara a dormir en su casa por si necesitaba tener audiciones en el siguiente día, pues para que no regresara y manejara tanto. Y por supuesto que así fue como el tipo se salió con la suya. Drake sentía que no le podía decir esto a nadie, no sabía qué hacer, no confiaba en nadie, así que estuvo como atrapado en esta situación por mucho tiempo. Y no les puedo decir aquí lo que hizo el tipo, para eso tendrían que ir a ver el capítulo 3 de la serie. Pero las mismas palabras de Drake fueron, imagina lo peor que alguien le puede hacer a un chico y ahí tendrás tu respuesta. Así de grave. La mamá de Drake no aparece en el documental y aunque no es justificación, por supuesto, de lo que sucedió, el descuido de la señora me parece muy irresponsable. Con decirles que ni siquiera fue ella la que notó cosas raras en Drake, sino la mamá de la novia de Drake. Porque Drake se buscó una novia con tal de escapar de esta situación y pasaba mucho tiempo en la casa de la novia. Él dice que era el único lugar donde se sentía seguro. Qué triste que Drake de 15 años no se haya sentido seguro en su propia casa. Y aunque arrestaron al tipo, solamente le dieron 16 meses de cárcel. Y es que lo más impresionante es que ese tipo tuvo mucho apoyo de otras personas importantes de Hollywood. Aquí en Estados Unidos se le puede enviar cartas a los jueces cuando está acusado una persona que tú aprecias, que quieres como para persuadirlo y que lo perdone o le dé una sentencia más corta. Y pues fue precisamente lo que hicieron. No dos ni tres, sino 41 personas, tanto de Hollywood como amigos y familiares de él, le escribieron al juez para limpiar la imagen de ese tipo. Me decepcionó tanto ver la carta del actor James Marsden, el que sale en The Notebook, defendiendo a ese hombre, diciéndole que pobrecito este tipo, que había pasado por situaciones muy dolorosas y que lo comprendiera. Otras cartas, sobre todo la de esta mujer, diciendo que había sido provocado por Drake. Imagínense eso. Aquí hay otros rostros conocidos del medio, pero lo más doloroso para Drake fue que cuando llegó al salón de la corte, donde se llevaría a cabo el juicio, ver el lado del acusado lleno de gente. Había 50 personas que se presentaron. O sea, no nada más enviaron cartas, sino que fueron personalmente a apoyarlo. Mientras que del lado de él nada más estaban su mamá y su hermano. Y yo también me pregunté si Dan Schneider escribió alguna carta a favor del tipo o se presentó para apoyarlo, pero no. Drake dice que Dan se portó muy bien con él, que fue de las pocas personas que lo llamó. Le preguntó, ¿se trata de ti? Porque cuando sucedió eso, la identidad de él fue cubierta. Drake confió en él, le contó que sí. Y Dan le dijo que él estaba ahí para lo que necesitara, que lo apoyaría y todo. Y es muy respetable que, como les decía, Drake tenga solamente cosas positivas que decir de Dan. Pero también es de llamar la atención que inmediatamente que se supo la noticia, Dan sabía o sospechaba muy fuertemente que se trataba de Drake como para preguntarle directamente. En el juicio tampoco se presentó el padre de Drake porque el señor no tenía ni idea de lo que había pasado. Drake no le había contado. Dice que se enteró mucho después. Y duele mucho verlo llorar en el documental cuando toca el tema de cómo se sintió cuando se enteró de lo que había pasado. Dice que a partir de ahí su vida nunca volvió a ser la misma. Y parte el corazón verlo porque como padre, ¿cómo no te vas a sentir responsable de que algo así le pase a tu hijo? Aunque tú también seas una víctima indirectamente, la verdad es que es muy complicado. Pero se ve que el señor ha intentado enmendar sus errores y que hoy está presente para su hijo. Y creo que hoy también es uno de los grandes pilares en la salud mental de Drake y me da gusto que estén juntos y que hayan retomado su relación. Y también cabe mencionar que Drake tiene acusaciones serias en su contra por enviar mensajes inapropiados a una menor. Él se declaró culpable en su momento, pagó su condena y nada justifica nada, la verdad. Les cuento de todo en este video que sería muy interesante si lo pueden ver porque también hablamos de las graves consecuencias de todo esto para Drake. Este lo grabé hace casi un año. Y además de Brian Peck, en el documental se habla de otros dos criminales de menores que trabajaron para Nickelodeon, Esel Channel y Jason Michael Hendy. Las historias también son muy fuertes. Las disculpas de Dan Schneider A los dos días del estreno del documental, Dan subió un video a su canal de YouTube Donde al parecer lo entrevista, entre comillas, un amigo de él, Buji, que trabajó en iCarly, pues ha trabajado para él y hoy evidentemente son amigos porque pues le hace un favor prácticamente para limpiar su imagen. Pero es una disculpa muy extraña porque como les digo, fue subida a su canal de YouTube, donde por cierto tiene más de 700 mil suscriptores y encima de todo borró los comentarios, o sea, para que nadie lo cuestione nada. Él se ve que está en total control de la entrevista. Es evidente que su amigo lo apoya a él y no se pone de parte de los niños que aparecen en el documental. Y sigue siendo una relación de poder porque Dan o es o era su jefe. Dan en este momento tiene una casa de producción. Y lo que me parece más incongruente es que si Dan estaba tan necesitado de pedir disculpas y tan urgido de que el mundo lo escuchara y que vieran cuán arrepentido estaba, ¿por qué no aceptó participar en el documental? Sería porque en el documental ahí sí habría personas que lo iban a cuestionar y que no le darían por su lado como lo hizo su amigo. Es pura manipulación y falsas disculpas. Además, la parte que más me indignó es cuando el amigo le preguntó sobre estos chistes y eso en doble sentido en el que participaron los niños y él no muestra ningún tipo de remordimiento. Ni siquiera dice que estuvieron mal. Lo que dice es que esos son chistes de hace 20 años y que no pueden venir adultos a juzgar los chistes infantiles de hace 20 años, pero que si les molestan, que los quiten de los shows y ya. Ahora, tenemos algunos adultos mirando a ellos 20 años después, a través de su lente, y están mirando a ellos y dicen, no creo que eso es apropiado para un show de niños. Y no tengo problema con eso. Si es como alguien se siente, cortamos esas juzgadas de la show. Justo como yo hubiera hecho 20 años atrás o 25 años atrás. Lo corté. Alexa Nicolás, una de las niñas actrices de Victorius, que también participó en el documental, subió la reacción de estas disculpas a su canal de YouTube y sí se mostró muy molesta. No te sientes nada, Dan. Estás como cada fricin privilegiado, joven, joven, sinceramente, nunca he conocido en el set. No sabes ni siquiera qué es la responsabilidad. Estás buscando, quizás, pero no te has llegado en eso. Eso es por cierto. Esto no es el camino. Y ya hablando en general del documental, ¿Era lo que necesitábamos para exponer las situaciones de la industria del entretenimiento sufridas por niños en los noventas y tal vez todavía hasta el presente? La verdad es que no. Creo que aún faltan muchísimas cosas por revelarse. Me hubiera encantado ver más de lo de Amanda Vines. Creo que esa es la gran pieza de este rompecabezas que aún no tenemos. ¿Dónde está Miranda Crossbrook? ¿Dónde está Victoria Justice? ¿Dónde está Jamie Lynn Spears? Pero, aunque en mi opinión se siente incompleto, sí me parece muy bueno el nombre Quiet on Set, en silencio en el set, describe perfectamente de lo que se trata el documental. Y lo considero una fuerte validación a todos estos temas que se hablan aquí en YouTube, en este canal también, de los niños actores, de lo que pasaron y demás, porque hasta este momento ninguna como empresa reconocida del entretenimiento de Hollywood había hablado del tema. O al menos no tan a detalle ni tan reveladora como lo hizo este documental. O sea, antes todo era como teorías de la conspiración o youtubers amarillistas que quieren atraer clics. Y la verdad, como pueden ver, obviamente que hay muchísima verdad en todo esto. Muchas gracias a los perfumes dossier por haber patrocinado este video. También gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar a este canal, cuenta y cuenta muchísimo. Déjenme sus comentarios de todo este tema, si ya vieron el documental, si lo van a ver, me encantaría saber sus opiniones, qué coinciden y no con este video. Gracias por ver y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.